Conocí la clínica del Dr. Villarón por medio de Internet. Al tener una parálisis facial empecé a buscar sitios donde pudiesen tratarme porque los remedios que encontraba por Internet no resolucionaban nada y di con el Dr. Villarón afortunadamente. Cuando llegué por primera vez a la clínica del Dr. Villarón me explicaron en qué consistía el tratamiento, en qué es lo que podía esperar y poco a poco con este tratamiento he ido viendo la evolución de mi rostro. Siempre de una manera sin forzar demasiado y sintiéndome muy libre y viendo mi evolución como poco a poco ha ido evolucionando desde las primeras semanas hasta la actualidad como mis rostros faciales han ido mejorando poco a poco con este tratamiento de lo cual me siento muy contento, ya que puedo volver a disfrutar de una vida social más plena venciendo ciertos temores y ciertas vergüenzas del rostro que tenía anteriormente. Lo recomendaría por el trato que tiene, lo recomendaría por su experiencia y lo recomendaría porque el tratamiento funciona correctamente y a la vista está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!